¡Hola! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Hoy les traigo una partida con Jax. Lo estamos llevando full, full, full AP. Así que, pues, vamos a encontrar un Zed que tiene Ignite. Va a ser una línea complicada. Y lo voy a llevar con Spadadoran del inicio para poder hacer intercambios y poder hacer que mis básicos peguen algo, porque si empiezo con Anive Doran, eso va a ser un completo desastre. Dice, no sé en quién desconfiar más en ti por ser bronce o Heimer que no hace daño. Ya verás, ahorita tenían que ser dúo, dice. Heimer por no tener daño. Me encantaría que gankease la top lane de una vez. Porque voy contra un Zed. Le voy a decir, gankeas la top ahora. Tiene Ignite. Si lo gankeas, lo joderás un montón. Entonces no es Lish. No es Lish. Así de simple. Vamos a ver qué sale, gente. Estamos completamente abandonados. En la línea. Eres el tipo. Tu madre, le voy a decir. Evidentemente creo que le gano. Canceló nuestro ataque. Y el Ignite fue muy pronto. Creo que debí bajarlo un poquito más. Tienen Rex ahí. Y ese campeón es muy fuerte al inicio de la partida. Voy a ver si lo encuentro. A ver si perdió algo de vida. Aprovechando de que el Zed... No se puede mover ahora porque está bajo torre. Listo para la batalla. Ok. Haberle fastidiado ahí. Vamos a sacarle el Diente Nashor, chicos. El Zed está haciendo un slow push sin querer a mi línea. Y eso me beneficia. Porque claro. La oleada se queda acumulada. Y yo podré farmear todo esto. No. No temoras el cañón. Y bien, llegamos. Cuidado ahí que tiene nivel 4. Y tiene un montón de mínimos. Primera sangre. Sorpresa. He vuelto. Nivel 4 a ambos. Le saco experiencia. Y ahora estoy haciendo un slow push hacia él. Entonces eso hay que apoyarlo rapidito. Sobre todo porque casi no tengo manada. Creo que la línea se quedó mal. Pero tengo que ir a base lo más pronto posible. Es importantísimo. Ay no. Tengo que ir a base. No. Es que no puedo pelear así. Sin manada. Lo voy a decir. Ok. Ok. Perdió el cañón. Perdió el cañón. Perdió el cañón. Y la oleada llegó bajo torre. Así que se reseteó. Pudo haber congelado y pudo haberme hecho perder un par de... Un nivel al menos. Un nivel al menos. E no tiene flash Se confió Creo que la E es lo que escala en AP La E, la R y la W Brillo Y ya le estamos sacando nivel, chicos Ahora mismo ya somos fuertecitos Va a intentar gankearlo Tiene nivel 4 Claramente muy natural, ¿sabes? Y se posicionan atrás de todos los niños La Nico, loco Es un genio Pues perfecto Se comió un montonazo de daño Todavía tienen la R Así que debo tener mucho cuidado Bien, se va a quedar con la rabia de Seguirme y no poder matarme Y ni siquiera va a poder llegar a la oleada Bajo torre Porque justamente ya llegó la siguiente oleada Le está saliendo casi que todo mal En la fase de líneas al set De los trabeos El control de la oleada El intentar escaparse De la experimentation El control de la Sin Ah the El control de la Ech Estoy intentando pelear Pero pues no le está saliendo Porque va muy atrás ¿Dónde está la Rexhaid ahora mismo? Ahí está Me volvió a subir luego de la provocación que le hice Voy a sacarle esto de aquí porque me ha pasado que no le saco la torre al set Y termina Termina defendiendo hasta que se acaba la fase de líneas 4-0 Tenía racha a Rexhaid Voy a sacarle lo de aquí Y vamos a ir directamente por el liche chicos Lo que me preocupa es que tienen demasiado CC La Morgana y la Ashe Me tiran un CC y ahí quedo Uy una placa gente No sale la placa ¿Dónde estará? A Rexhaid creo que lo borro Si le entro con la E Lo termino borrando ¿Qué pasa? ¿Me toqué? ¿Qué pasa? El Zed solo llegó a Pasearse, a ver si todo estaba en orden Y se fue, la bot está sola Porque la Ash y la Sina rotaron a la Myth Así que pueden sacar Un par de placas o bueno, no Un par de placas no creo que pueden sacar Qué buena baiteada la Niko Se flasheó teniendo el Ignite puesto No se dio cuenta No se dio cuenta Se queda 100 de vida eso Se queda 100 de vida Poder llevarme esa torre de ahí Uy, qué compré 600 de oro me sacaba con eso Morgana asquerosa Bien, 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 bien Quiero ir a esto de acá por la torre nada más Debo sacarme el Rabadon A ver si consigo un montón de AP Hacer un one shot Vamos a ver si sale esto Vamos a ver si sale esto Oh no, no, vamos a ver si sale esto Octa para mi Especialmente No, hay unikit Oh, no, no Ya no Sonido Wow Borrado loco Y eso que se puso un escudito Que reduce, bueno Bloquea daño mágico Esto de aquí Una de estas, a ver si me saco Me termino de completar el El mejai Loco aquí se muere No, no se va a morir Oh por dios, no se va a morir Estoy esperando a que entre Para borrarle Mi venganza Spanky Wow Perfecto Perfecto ¿Será que viene alguien aquí? Si viene la Caitlyn Me lo puedo llegar a borrar Al set no estoy muy seguro Porque tiene mucha vida A menos que me espere 10 segundos Y de paso mejor con el dragón What the fuck will be ahí No? Yo no me ve a mí 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 ¿Vas a querer tirar el cerro de los mids o algo así? Me lo voy a llevar al red No entiendo a Belorado, si tuviera flash podría flasher en medio de todos Si se ponen juntitos podría borrarlos con la R Porque la R hace daño extra Jura la P Maldita Morgana, man Que pereza de Morgana, loco Ay, ese era una doble ahí Triple, era Bueno, ya tengo lo de aquí Exzenuar y el rex se me levantó Uy, es muerto, viejo Cochina Morgana, loco Y no sacamos ninguna torre con el heraldo Fue un mal heraldo Y son dragones Hexet Quizás venga para acá A ver si borro la Morgana Para andar de Zappa Que hueva de Morgana, man, te lo juro Que pereza de personaje El Heimerdinger es como medio inexistente en el game, ¿no? Como que apenas se fue contra los minions No le hice pegar una buena W al set en la partida No se acabó mítico, voy a hacerlo de aquí Que pereza no tener visión No podemos invadir la jungla porque pues no hay nada de visión Y no van a ser mis wards que me permiten salir Me borró, loco Bien Bien, bien, bien Mataron al jungla y pueden sacar incluso hasta Baron Flash o lash Estamos muy mal organizados En la partida Lo bueno es que deberían ir para este lado Y yo voy por este lado Yo creo que así sí podremos Porque estamos peleando Todos en un mismo sitio En un mismo lado del mapa Y no, no, no Así no estamos sacando nada Porque es como Casi que como un Aram Y no, no, no Borraron a las... Borraron a las... No tiene R Las torres del Heimir pareciera que hicieran algo Dios mío, hay diferencia entre liners La Nico La Nico Este Heimerdinger parece que quisiera alargar el game Porque les juro que pareciera que estuviera medio FK Es que tiene visión de absolutamente todo Es que es impresionante Jesús de mi vida Tienen visión de todo De todo Todo el lado tiene visión No puedo hacer ningún pick-up Porque tienen visión de todo el lado Al fin el Heimerdinger pegó... Bueno, pegó una habilidad No, no, no pegó ninguna habilidad, man No sirve asistencia Unos flash Tengo una oportunidad de poder acabar la partida con un flash Voy a intentar ir por kill rápidamente O voy a asegurarme de ese lado Por dios Keimerdinger por favor usa el cerebro Eso de acá Keimerdinger no te van a buscar ahí Si amenaza un sitio Claro que lo van a ir a buscar Pero ahí no van a entrar ahí Obviamente Ese Keimerdinger man Literalmente En un segundo Bueno como en ocho segundos saque una torre inhibidor Lo que el Keimerdinger no puede hacer Como hace medio ahora estando solo Es que mira eso man Es que míralo loco Ah ser un campeón No tan difícil Muy difícil No tan difícil ¡Suscríbete! 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 Por fin, soy libre Por fin, gente Por fin se acabó ¿Qué opinas de la partida, chicos? ¿Les gustó? Déjenme saber en los comentarios Como siempre, gracias, Fabio Gracias por estar aquí Yo los veo en el próximo video Adiós